yo te dije que había grande aquí que joya nuñez hay un matico ahí por ahí a los suscriptores buenos días bienvenido a un nuevo día de aventura y de pesca por aquí estamos yo hoy yo ni hice introducción saliendo y una vez directamente en el lugar de los hechos miren que hermoso apenas está amaneciendo hoy un día bien nublado está lloviendo mucho en este mismo lugar fui yo para el vehículo hace poco viene montado esto ya lleno de agua esto se llenó todo ahí se está poniendo bueno y aquí tengo ángel estamos por aquí el punto negro es relectivo bendiciones tempranito por aquí señores nosotros no vivimos de la pesca pero sin la pesca no podemos vivir un filósofo por aquí estamos bien cómodos tenemos vehículo seca aquí y nada acompáñenme señores viene un suscriptor de esperanza Alex espero que llegue espero que yo te enseñe cuando me llame por aquí estamos señores me arrulló la cuaracha anoche bueno no fue anoche es un país de día así que ya todos saben quédense ahí vamos a darle a ver que sale se movió algo por aquí un pez ahí ya llegó ya por ahí vamos a ver ya por aquí estamos el primer lance vamos a ver perfecto una buena profundidad solo me queda esperar ahora muy hermoso el arco iris señores muy hermoso el arco iris en el agua la área ya está ahí está ya está tapando un poco la nube ya por ahí tengo dos nales un tirado va a tirar otro te la dieron a veces vamos a ver ese desatezó bien ah pero enganchó está buena esa sí hay que asegurar no es que está tan grande pero ahí van saliendo ya para la fritanga ya los suscriptores tienen su comida segura aquí ay seguro claro jejeje señor aquí estamos con un suscriptor fiel suscriptor de los nuestros de los nuestros núñez alex de esperanza ese es el amigo alex que yo le mandé un saludo en un video anterior seguidor de núñez aquí se metió ese hombre atrás de mí miren entre este montaje enfoca mira 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 lo pasé para entre un monte oye que ya tú sabes nada más venía preocupado por el vehículo pero nos vamos a llegar y aquí está su hijo ¿cuál es el nombre tuyo? joan joan ¿y tú? Brady ya tú sabes los suscriptores ahí tío vamos a ver qué inventamos yo espero en Dios que esta peca no nos fraude día de hoy porque hay que coger peces señores vamos a ver si agarramos algo porque hoy se va a comer de los huevos si no se come pecado como huevos los camarones lo comamos eso es así seguimos ahí vamos a ver entonces vamos a ver vamos a ver si agarramos algo trae una peca de cotona oye no es que está grande pero vamos a dejarla esa vamos a asegurar la comida ahí está Alex ya se estrenó Alex ahí está es chiquita pero el hombre está contento lo importante es divertirse aquí ahí está bacana seguimos ahí señores aviramos para acá ahí mira está bien la pantalla frontal yo la apague porque el te gato menos carga pero ya está probando yo no quiero jalar está buena la pita ahí va aquí hay una en paz en paz una naranjita de la buena de comer se estrenó duro estamos activos se estrenó día duro sigan ahí en el video ellas están lindas pero ellas salen ya son alimentadas con alimento si wow pero es que lindo se ve está todo verdecito bueno vamos a empezar a cocinar señores oye lo te voy a decir vamos a hacerle un moro esta gente viene lejos vamos a hacerle un moro rico tú sabes que no le puedes ganar pero a mí me la danzó bueno y me va a pasar de buen soy no eso primero se sofría ese ajo y esa cebolla para que eso quede rayolarse bueno esta gente viene lejos a comer el moro con huevo frito porque el pez no hay está bien eso lo vamos a hacer vamos a seguir para aquí mira ese ve ese se lo vamos a ofrecer a los suscriptores le vamos a filetar ahorita ese usted no se sabe yo pensaba que era una caipa grande que venía yo dije este es bueno tú viste hablando de ellos ahora mismo parece que lo jale ese no eso ahí está un bigotudo seguimos ahí ese parece que está aguevado pero ese no se va a salir aguevado ni no aguevado es una plaga eso hay que huipiti bueno por aquí tengo los pegaditos ya me quiero un poquito de grano por aquí un poquito de de sazón líquido ahí está y esa va a ser la compañía de la comida de nosotros de nosotros no de los suscriptores ahí está la belleza señores animales ahí está tenemos un bagrecito por aquí y una guanda y una guanda tilapita hasta ahora eso es lo que ha caído señores así que vamos vamos frente ya viene el punto negro pero así estamos todo esto estamos gozando aquí pasándolo bien ya tú sabes vamos a ver vamos a ver si agarramos algo más ahorita yo quiero yo voy a morar si quieres yo voy a ver huevos huevos bueno bueno ya estamos por aquí comiendo señores Ale ¿cómo te sientes? está bien estamos bien un morito que está como con un huevito perfecto perfecto ya tú sabes allá está el hijo de Ale y aquí tenemos el huyo bajado también pero te parecen príncipes aquí señores ven acá es delizoy estamos aquí como cogiendo un poco de sombra como crisolita claro claro ya por aquí está Ángel ¿sí? estoy casi terminando ya ya está casi terminando pero voy a empezar de nuevo ya mejor ya y por aquí todos los pecatitos este pecatito se los vamos a poner ahora a los suscriptores la pecat fue floja como ustedes pueden ver pero hay algo como dicen peores nada ya se partió bueno señores por aquí estoy yo ya platico ahí un platico rayolace vamos por Valle Bagra a ver cómo quedó charróncito de Bagra aquí está vamos a ver yo soy más amante de Bagra bueno pues como a Ale no le gusta la saia ahí le quedó bien gloria a Dios no le faltó sal ay 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 no me la paraza me le faltó sal a la tilapia ¿y lo hay aquí? no porque la sal te entera por eso fue que le faltó no le gustó sal para que te la goza no le gustó mmm el color el color pinta bien la mamá le faltó sal ay 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 sale ay 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 no le gustó ay 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 no le gustó no le gustó que no te creen esto es un privilegio señores aquí en la presa vean eso que loma Oye los suscriptores, oye, que joya Vamos a darle señores Que joya Que Dios le dé a quien lo tiene Vamos a probar esta Muy bueno Aguacate para aquí Está bueno esa zona Bueno señores Vamos por una presita Para la presita donde vieron unos videos Anteriores Pero solamente ahí le haré algunas tomas Voy a llevarlo a amigos A ver si tiene alguna pica Porque aquí no hubo un pica para ellos Nosotros con un par de picaditas nada más Así que quédense ahí Después de comida las vamos a ir para allá Vamos allá a Punto Negro, dale Uy, que calor señores Ay, 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 ay Les dimos Agarra ahí Agarra ahí Ven acá, ven acá con sus tiquetes Y aquí está la toitica Mira a Punto Negro ¿Estás notando la cosita? Con los 50 que quedaron Ahí está Ahí está Mírala ahí Mírala ahí Qué contenta Se puso a darle Se la llevó Miren qué linda aprieta Está chula Esa aprieta Ponemos esa aprieta ahí Yo te dejaba que esté picando Está chula Con los camarones Así suéltelo Ahí está Ahí está ¿Quién sabe de eso? Aquí está La peca primera Un rodado un poquito más Porque no sé Qué brisa amanece Empezó a llover, señores Guau Ahí viene esta El día, che qué duro Jalosa porquería Ay, Dios Aquí está Si el gato viene Él le dice Ya, ya, ya Qué máquina Yo te dije a ti que había grande aquí Qué joya, Núñez ¿Qué te pareció? Madre Dios mío La jala Esa sí está buena La jala como a 200 kilómetros Yo pensaba que era un palo Que te lo he agarrado Muy bonita Vamos a engancharla Vamos a echarla ahí Una vez Y esta sí también Y esta sí también Y esta sí Aquí está Muy gordita Es su Miren eso Muy buena Aquí está Una Una americanita Ahí está Por eso fue que dejarlo tan duro Miren esa Miren qué belleza De la pieza Muy buena Esa Ahora le agarró otra Y me da a ti la pie Bueno Ya te Toma, toma Ya te la tiraste Aquí tengo una pica Vamos a ver Y Núñez fallando Aquí Sacate Ella me está picando Una buena Aquí también Yo pensaba que era más buena Esa Yo pensaba que era buena Una tirapilla Bonita Mariposita Lo he visto Con el toletísimo Mira qué pequeñita Hicimos Que joya Hicimos una pequeñita Ahí en un ratito Realmente ¿Cómo una hora tuvimos eso? Aquí tenemos Una cuanta grande Sí, están buenas Ya para freír Están buenas Pasamos una cuanta rápida Un ratito Un ratito Bueno señores Pues de aquí Nos vamos a despedir Ya ustedes vieron Toda la aventura Del día de hoy Nos embullamos Por lo menos Nos la pasamos bien Gracias a Dios Sí Al final fue el mejor Porque agarramos mucho Sí, sí, sí Muchos peces Ya ustedes saben Encantado Compartí contigo Igual Ya tú sabes Panita Tira para adelante Una pelota Que usted Puede llegar Mientras está joven Se puede llegar Vamos a ver si lo metemos Ya tú sabes Pues señores Denle like Suscríbanse Y mira quien llegó Ya yo me estaba despedido Del canal Despida De nuevo Nos fuimos Estamos activos Que le fue mejor Que le fue mejor Ay, ay, ay Ya ustedes saben Denle like a ese video Pongan mucho Super gracias Ay, ay, ay Nos vemos Suscríbanse Ya ustedes saben Nos fuimos Con Dios Adiós 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 Adiós